Esto es un poquito de poder del grupo Cypher Seal ¿Sabes lo que te digo? Te voy a dar un poquito de sabor Y empieza así Que con ese borate porque viene la jura Siempre que haga busca buscando a la mascilosa clica La famosa Cypher Seal Ripa Todos los vatos salen, están en la calle Y entre cabrones, si me ven manejar Con los que me junto, con un nylon, quebrando unos putos Puro Cholo Loco, empaca cromo Y te llenamos el saco de plomo ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk at this killer, man ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk at this killer, man ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk at this killer, man ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk at this killer, man ¿Cómo te puedo hacer entender? No le pongo mente a estos pendejos No voy a gastar tiempo, yo te dejo yo de juego Mira, mis dos cañones ¡Tumbo los cabrones! Tráiganme la acción, yo les traigo atacazón Mis palabras son de ataque sin azón Pa' tu satélite de visión Enseñaste un violento ciclón Hago un ejemplo de todos los pendejos Y te dejo todo chueco La chota entró a mi cantón Un matón, narcopistolón Cúbrete, güey ¿O te mato? Porque siempre quebra el más macizo, vato Lo quise a matarlo, pero sí lo hizo Cuerpo en el piso Te dejo todo chueco ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk at this killer, man ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk at this killer, man ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk at this killer, man ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk at this killer, man ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Cómo te puedo hacer entender? All I wanted was a rap team.